Karnan no es tan poderosa Libre para elevarme una y otra vez Aún no te vas tú ¿Pero qué hemos liberado? El llanto de los bosques El grito de los ríos Gran espíritu de Karnan Ven en todo grito y clamor Despertaste a Targoroth Agrietado y fisurado hasta ahora El ojo abierto del Señor Obscuro Aviva sus llamas Forja jaulas como leña para destrozar el fuego que viene Arderás Nos quemará Todos serán incinerados ¿Qué es lo que despertamos? No muerte Creador del anillo Tu Forja canta Una fisura a través de la tierra El fuego despierta por un frío anillo de metal Escuchamos tu llamado Deja que te ayudemos Sí Claro que sí Tú Bestia inmortal Y tú Que eres carne poseída Encontraremos a Targoroth Vete ahora Tu Balrog te espera Se eleva en la sombra del destino Pelea hasta la muerte y vuelve a despertar Pronto Y pronto La muerte vencerá a la no muerte ¡Suscríbete al canal!